En Universitario de Deportes ya se vive el clásico de este domingo ante Alianza Lima en el Estadio Monumental. Los cremas necesitan de una victoria para asegurar su presencia en los play-offs a falta de cuatro fechas para el final de la liguilla. Sin embargo, el atractivo principal de la máxima fiesta del fútbol peruano es la posibilidad de dejar a los íntimos fuera de la pelea por el título nacional, título que no logran hace 10 años. Sí, sí, sabemos eso, sabemos que Alianza va a venir con la sangre en el ojo porque tiene que quedar bien con su gente y qué mejor que ganándonos a nosotros para quedar bien con su gente. Entonces nosotros sabemos eso y tendremos que jugar con su ansiedad porque para nuestra gente también va a ser algo bastante bonito ganar, prácticamente asegurar nuestro lugar entre los cuatro, matemáticamente, y digamos que sacar alianza en la pelea. Sí, pero como te digo, más que sacarlos es nosotros buscar lo mejor para nosotros y creo que eso es ganando todo lo que viene. El césped del Monumental no se encuentra en buen estado. Pese a ello, los merengues deberán luchar contra la adversidad. Sí, de hecho puede alterar un poco el buen juego, el tocar bien, que hay un juego claro, pero de hecho ya está, se tiene que jugar y tenemos que superponerse a todas las adversidades. Por su parte, Carlos Cáceda, Miguel Trauco y Andy Polo se perderán el clásico al encontrarse trabajando con la selección. A pesar de sus ausencias, el plantel está preparado para que esta situación no los afecte. Sí, de que nos afecta, nos afecta, porque por algo están ahí, se lo merecen y me parece que los tres son jugadores muy importantes en lo que respecta a nuestro equipo, pero si esto es por su bien, tenemos que nosotros apoyarlos y tratar de que se note lo mínimo su ausencia. Y como te digo, el plantel que tenemos es bastante bueno y creo que todos están preparados y están con las ganas de jugar el clásico. Gracias.